Música Roberto, gracias por esta cita La idea es un poco Y te agradecemos por habernos recibido Hacer la cita en tu hogar, en tu casa, con tu familia No, te agradezco yo porque realmente Este es un tema del que vamos a hablar Es un tema muy traumatizante para todos Para la sociedad, para los familiares, para los que lo sufren Y creo que hay luces de esperanza Que por ahí la gente o no la conoce O no las quiere conocer Entonces, bueno, me parece que es muy importante No, Roberto, antes de meternos en la entrevista En la charla en sí Quiero agradecerte que me des esta oportunidad Porque si bien, como bien anticipabas Es un tema tabú para la sociedad Para nosotros, para el ser humano Lo importante es Y que sea acercarnos Lo más noble posible Sin caer en golpes bajos Ni mucho menos Simplemente hablar Desprejuiciadamente Porque siempre tomamos Algunos temas como tabúes Por eso te agradezco Y para mí también es una charla No me gusta decir entrevista Porque no soy entrevistador No soy un periodista Pero quiero que sea una charla fluida Y que hablemos como seres humanos Y como personas que nos conocemos A ver, es una charla De uno de los tantos temas Que nosotros charlamos a veces Con vos Exacto, justamente Con una diferencia Hoy tenemos la posibilidad de llegar A un montón de gente Cosas que cuando lo hacemos Es algo individual Yo creo que esto hay que aprovechar Ese gesto te quiero agradecer Y bueno Que salga lo más natural posible Norberto Contame ¿Cómo está compuesta tu familia? Bueno Mi familia está compuesta Por mi señor Adriana Mi hija María Eugenia Que es la mayor Y mi hija más chiquita Que es Martina ¿Cuántos años tenés Norberto? Yo voy a cumplir 61 en agosto 61 En agosto ¿Laboralmente Estás trabajando de manera activa? Laboralmente Hoy estoy Estoy en la parte municipal Digamos Con una licencia por enfermedad Eso no me quita Ir a veces A las reuniones de la municipalidad Estamos trabajando En una parte De la parte de higiene Y seguridad laboral Pero obviamente Digamos No estás jubilado A eso No, no, no No estoy jubilado Estoy con orden médica Pero estoy participando En algunas reuniones Que tienen que ver Con la actividad de la municipalidad Pero no estoy condicionado A los horarios Por cuestiones De enfermedad ¿No es cierto? Pero mantengo algo de actividad Norberto Bueno Venías haciendo una vida Como todos Normal En una sociedad Dentro de una sociedad Y un día Cosas del destino No sé cómo llamarlo Tuviste una noticia O te enteraste de algo Contanos Cómo fue Y de qué estamos hablando Bueno, sí Mi vida Los que me conocen Mi vida Es una vida Normal Estándar Tener algún hobby Como ir a volar A veces al aeroclub Jugar al pádel Normalmente Como lo venía haciendo Hasta el año pasado De repente Un día Empecé a sentir Un problema respiratorio Hasta el vapor del agua De la ducha Me hacía mal Eso fue Sobre fines de noviembre Medio de noviembre Por ahí ¿Fumás ¿Fumás o fumabas En ese entonces? No, nunca Jamás Jamás de los jamás Se agarró un cigarrillo No Ni siquiera Decir de probar Fumar Y después dejar No Nunca fumé Este Y bueno Decidí reactivar Mi carpeta médica Del aeroclub Que se hace En base a algunos Requerimientos De la fuerza aérea Y dentro de ese examen Hay una placa de tórax Me hago esa placa de tórax Y Sorpresa Por supuesto desagradable El pulmón izquierdo Estaba Casi tres cuartas partes De color Entre blanco y grisáceo Bueno Los médicos de acá De Galvez Me dijeron Bueno Obviamente Esto no es normal Yo No soy médico Pero conozco algo Porque Suelo dar muchas clases De toxicología Y exposición A sustancias Cancerígenas Y problemas respiratorios En las empresas Por la parte mía laboral De seguridad laboral Y Este Esto Puede ser Teosangre O pus O líquido O líquido O líquido Puede estar O no relacionado Con algún problema De alguna enfermedad respiratoria Que puede ser Tener crónica Y que te produce esto O bien Puede ser algo Que Obviamente Ya Bueno De arrancada Sabemos que no es normal Exacto Algo que puede ser malo En ese primer diagnóstico O aproximación El profesional Te nombró la palabra Esa que tanto No asusto Me dijo Me dijo Esto también puede ser Producto de un tumor Es así Este Si es así Bueno Hay que apechugarlo Hay que enfrentarlo Y todo lo demás Pero Antes de seguir Con todo El tema Posible O probable Hay que sacar El líquido Mandarlo a analizar Y a partir de ahí Ver lo que se hace ¿Cuál fue la sensación Que sentiste vos En persona? Mira En ese primer día Obviamente Que El choque fue violento Porque uno Nunca lo espera A eso Y a veces uno se pregunta ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Si yo no fumo Yo soy un tipo Que hago deporte No soy un tipo Que cometo exceso En las comidas En las bebidas ¿Por qué yo? Y después Más adelante Cuando ya después Se hicieron otros estudios Que ya lo vamos a charlar Te preguntas ¿Por qué no yo? A ver ¿Qué tengo De diferente Con otra persona? A ver Si yo no fumo Pero Hay gente que no ha fumado Y ha tenido Un tumor también Y hay gente Que ha fumado Toda su vida Y ha tenido un tumor Que no tiene nada que ver Con el cigarrillo Pero en definitiva Eso fue Un golpe muy fuerte Me acuerdo que Me venía Con mi plaquita Debajo del brazo De acá del sanatorio Mi señora Con la idea Justamente Con la idea Obviamente De decir La noticia Sí De decir la noticia Que no era Para nada Alentador A pesar de que uno Todavía no tenía La confirmación De nada Mi señora Y mi hija mayor Estaban en el auto Afuera Bueno yo pasé Y les dije Y realmente Se me caían las lágrimas Así que vinimos acá Adentro Les expliqué Lo que me había dicho El médico Y al otro día Y al otro día A la mañana Fui A sacarme El líquido pleural Haciendo una extracción De líquido pleural Enseguida Se mandó a analizar Por suerte En primer momento El líquido Estaba bastante límpido No tenía pus No tenía sangre Y los análisis Que se pueden hacer Acá en Galú Me dieron Todo dentro De todos valores Normales Pero había que esperar Una semana más O diez días A la biopsia De ese líquido En ese interín El doctor Valtorta Que tiene El hijo Que es residente En el hospital británico En el sanatorio británico Le dijo Mira Hay que hacer una consulta Con un neumonólogo Para que vaya viendo También el tema pulmonar Así que me consiguieron Esa entrevista Nos fuimos un día allá Y ellos apuntaron En un primer momento Por toda mi sintomatología Y teniendo en cuenta Que yo había tenido Entre julio Aproximadamente Entre julio Y principio de agosto Una neumonía muy fuerte Que me tuvo 22 días Encerrado Que podía ser algo de eso O bien Algún Resabio De alguna enfermedad Respiratoria Latente Que yo tenía Que por mi condición física Nunca me había afectado Que podía ser una tuberculosis Y me preguntaron Si había viajado Le dije que sí Que hace un año Había viajado a un lugar Fuera del país Que había hecho Otro viaje a Europa Que habíamos hecho Con mi señor Un viaje Hacia el norte de Brasil En un crucero Vos como paciente En ese momento Siempre de que sea otra cosa Cuando me dicen Vamos a hacer un antígeno De una tuberculosis latente Que puede ser Que hay casos Acá en Galvez Que ha pasado eso Me lo hacen Y en el mismo momento Y en el mismo momento O el día antes Que me llegue El análisis patológico Del líquido pleural Me llega el resultado Del antígeno Este Del marcador De la tuberculosis Que realmente Me dio un valor Bajísimo Que es 0,9 Y para que me produzca Ese problema de líquido En el pulmón Tenía que ser Valor de 40 o 50 Entonces Cuando llegó Dije bueno No es esto Que era lo mejor Que me podía pasar Son 3 meses de antibiótico Y ya está Esto es otra cosa Hay que afrontarlo En el Sinterin Yo ya estaba viajando A Rosario Para Con el neumonólogo Este Me hicieron otra biopsia allá Y me hicieron otra Extracción de líquido Porque en esos pocos días Ya había generado De nuevo La primera vez Me sacaron 2 litros y medio La segunda vez Me sacaron 3 litros Y este Me hicieron una biopsia De pleura Y eso confirmó Una semana siguiente Confirmó Que era un tumor En la base del pulmón izquierdo Norberto Como persona Cuando uno está transitando Esos momentos En tu caso Afrontabas O te enfrentabas Al profesional Es decir Que expectativa tengo O se hablaba De tratamiento Es decir No Cuando Vos como ser humano No mirá Esos días Fueron todos días de incertidumbre Exacto Si uno transita Entre la esperanza Y entre cuantos meses De vida me queda Y así era El día que me lo confirmaron Estábamos En el consultorio Del neumonólogo En el Centro Británico Estaba mi señora conmigo Y bueno Yo hago una pequeña descripción Porque estoy escribiendo Mi experiencia Porque espero que algún día Le sirva para otro Para editar un libro Pero si que le sirva Esa experiencia para otro Esto hablamos un poco Fuera de cámara Y fue el motivo De hacer Sí un poco Fue el motivo De la nota De la nota Y cuando el neumonólogo Me lo confirma Y bueno Mi señora Diana También usó a llorar Tremendamente Obviamente a mí También se me cayeron Las lágrimas Y salió Mi señora Afuera Que estaba mi otra hija Se lo contó Yo sentía que lloraban Las dos afuera Del consultorio Y bueno A ver Ahí entonces Decí bueno Ahora ya está confirmado Lo tengo que asumir Tengo dos posibilidades Hay que enfrentar el miedo Claro O peleo O me tiro al abandono Exacto Son dos caminos No tenés otro Acompañado con el tratamiento Y los profesionales Sí, sí Uno en la esperanza De su tratamiento Y demás Y dijo bueno Dice esto sigue de esta manera Me llenó un monólogo Ya vamos a ver al oncólogo Y de ahí A partir de ahí Arrancaremos con el tratamiento Y así fue Bueno Fuimos a hablar con el oncólogo Me revisó Me hizo una serie De otros análisis específicos De marcadores tumorales Otro tipo de dióxias Y bueno Y ahí arranqué Con el tratamiento Y al A los dos Tres días Que quedó esta confirmación Es como Que te hace un clic Un clic en la mente ¿No? Y decir bueno Ya estoy Ya sé lo que tengo Y el médico me lo dijo Mira Sabemos Quién es tu enemigo Que es muy importante La identificación Del tipo de tumor que tenés Sabemos cómo se llama Tu enemigo Sabemos dónde está Alojado en tu cuerpo Dónde está viviendo En tu cuerpo Todo lo que tengo que hacer Ahora es buscar La bala que le va Tiene que pegar justo Es tratable Pero Tenés que saber Que también Los avances científicos Tiene cierto Grado de gravedad Hay Pero los avances científicos Y nos permiten Este Afrontarlo Con Con mucha interesa Con Con muchas cosas ¿No? Bueno Me explicó todo lo que era La quimioterapia Un montón de cosas Y eso Ya había transcurrido Casi todo diciembre Se hizo Se hizo toda Una carpeta médica Este La hora social Me comenzó a mandar Los medicamentos Y ya Enero Ya estaba haciendo La quimio O sea que Fue todo muy rápido ¿No? Sí, sí En ese momento ¿Necesitaste O tomaste Experiencia De otros pacientes De un caso Similar al tuyo? Antes Aún Antes de empezar Mi tratamiento Yo ya había hablado Con un montón de gente E incluso Empecé a hacer Una terapia alternativa Por mi cuenta Este Hablé con Otros pacientes Me explicaron bien Cómo era la quimio Me fui a hablar Con una persona Que es psicóloga Pero que trabaja En otro tipo de terapias Que se llama Biodecodificación Biológica Este Dos Dos charlitas Que tuve con él Que también me ayudó muchísimo Como me hizo el clic De la mente Y yo Me sentía bien Me sentía bien Me sentía fuerte de espíritu Fuerte de cuerpo Este Y eso ayuda muchísimo Y lo que ayuda muchísimo También Y la contención Del grupo familiar Es decir Yo A raíz de esto Empecé el tratamiento Y por ahí Por la mitad Del tratamiento Un poquito antes De la mitad Del tratamiento Volví a tener Un derrame De prioridad Muy importante Entonces Me dificultaba respirar Es decir Me cansaba Cuando caminaba Y entonces Fui y hablé con el médico Le dije Doctor Le digo Yo quiero saber Qué va a pasar conmigo Pero yo no quiero Quedarme en una cama Y me dice Vos mientras te daba el cuerpo O me refiero Te sentías Vos te sentías bien Voy a ir para adelante Yo le iba para adelante Obviamente Que por ejemplo Me tocó en enero En enero y febrero Esos días de mucho calor De mucha presión baja Que incide mucho En la persona Y después de charlarlo Con el médico Le dije Mire doctor Digo yo Quiero saber Qué van a hacer conmigo Dice no La idea es Porque la idea de ellos Era que la quimioterapia No me dejara Hacer que ese líquido Creciera dentro de la pleura Pero El tipo estaba rebelde Viste Seguía mandando líquido Entonces Te digo Bueno Por fiado No me va a ganar Y entonces Le planteé la posibilidad De operarme Que es una operación De sellado de pleura Si es sellada A la pleura Y se saca Se extrae el líquido Se sella Y ahí se sella Para evitar Que siga entrando el líquido Entonces Bueno Dice Mirá Lo charlamos Llamaron al Cardio Al cirujano toráxico De sanatorio Lo charlamos Me dice Mirá Esto Habría que haberlo hecho Antes de empezar Porque ahora estás en quimio Estás inmunodeprimido Por lo tanto Es muy difícil Que se te pueda hacer Una operación En estas condiciones Más cuando ya pasó La mitad del tratamiento Y yo le dije Yo me la quería hacer igual A ver Estar acostado En mi casa Y llegar a un momento En que es tanta La presión del líquido Adentro Era casi una decisión Personal Sí, sí Una decisión personal Y es más Para que tengas una idea Yo tenía casi Cuatro litros Cuatro litros Y algo de líquido Cerrándome el pulmón Comprimiéndomelo Son cuatro kilos Sin capacidad respiratoria Sin capacidad respiratoria El pulmón izquierdo Son cuatro líquidos Y pico de peso Cuando vos te das vuelta Para un lado Esos cuatro líquidos Te aplastan el otro pulmón Que lo tenés sano Entonces Si bien no necesité oxígeno Si bien mi respiración Era relativamente normal A mí me molestaba Bueno Me hicieron todo Unos análisis Con un cardiólogo Todo Y me dieron valores Digamos No de los mejores Pero ahí En el límite Como para operarme Eso fue un martes O un miércoles De una semana Y bueno Y le dije ¿Cuándo te querés operar? Ya No Buscaron Dice el viernes a la mañana No Me dijeron Te vamos a avisar Cuando salimos Ahí que fuimos a tomar Un café mismo En el británico Ahí adentro del bar Que tiene Nos llaman por teléfono Y después lo encontramos Justo uno de los dos médicos Cirujanos Y nos dijeron Mira el viernes a la mañana Te esperamos El viernes era el 14 de febrero El día de los enamorados Así que bueno Este Miércoles a la mañana Tenías un motivo para ir Sí, salimos tempranito A las 6 de la mañana Y yo me acuerdo Que subí al Facebook Saqué fotos del amanecer Y puse que voy el 14 de febrero El día de los enamorados Hermoso amanecer Pero yo me voy a operar Papá, papá No me acuerdo bien El texto que decía Pero bueno Así fue Y a las 11 de la mañana O sea y algo Me operaron Y transcurrieron Casi 8 días De mi operación Estuve en el británico Internado Después vine a casa Estuve unos 20 días Más o menos Convaleciente De la operación Y una vez que Estaba recuperado Y más o menos En condiciones Volví a retomar la quimio Cosa que no es muy común Lo que te estoy contando Porque no es muy común Que una persona Salvo un caso de emergencia Que el tipo se muere Le hagan una operación En el medio de la quimio Bueno Terminé mis sesiones de quimio Que fueron 2 o 3 quimio más Me hacen hacer la evaluación Tomografía Todos los análisis químicos Todos los análisis biológicos En el caso de la quimioterapia Ese cuco Que los que escuchamos hablar O leemos O relacionamos Que se nos cae el pelo En ningún momento A mí se me cayó un poco Te veo más pelo A mí se me voló un poquito El pelo negro Que es el que más sufre Porque es el que tiene más proteína Entonces es el más atacable Por la quimioterapia Entonces Son otras cosas Que uno va aprendiendo En el tema Se me cayeron Las caras me aguantaron más Son pelos secos Aguantan más Pero nunca me quedé pelado Jamás Y yo pensaba A ver, ¿por qué? Si uno se quedó pelado ¿Por qué todos Se van a quedar pelados? Si uno está bien A ver, cada uno Es un ser único Cada uno reacciona De una manera distinta Pero todos los seres humanos Ante un caso así Ahí está Y sí Ahí está Está siempre el tema Del juego De la parte psicológica Y que se te presenta Cuando te duele algo Tendrá alguna relación Con lo que tengo ¿Viste? Porque uno relaciona todo Después Desde el dolor de oreja Hasta el dolor de uña Lo relaciona con algo Y si vos lo tenés Si vos tenés un tumor Lo relacionás con eso Claro Pero bueno Yo gracias a Dios Este El tema de la quimioterapia La pasé Bastante Bastante Normal Si se puede decir A excepción De algunas Condiciones Muy poco De malestar estomacal No No he tenido Grandes problemas Sacando que por ahí En algunos momentos Tenía Al segundo O al tercer día De la quimio Sentía algo de cansancio Pero me iba a la cama A ver televisión Normal Me levantaba Al rato Cenaba Almorzaba Con mi familia Salía a caminar Después de comer Un par de manzanitas No mucho tampoco Pero en realidad No me quedé nunca Aislado Nunca intenté aislarme Iba a charlar A veces A algún café Que se yo Y ahí lo que quiero llegar Norberto Digamos Cuando En ese momento En ese proceso Vos te sentiste Que algo te cambió La vida Esa situación Que tuviste que enfrentar Sí Me cambió varias cosas La vida Como primera medida Valorar las cosas simples De la vida Porque creo que no somos Los mismos Después de No, no No somos No somos los mismos Yo hablo por mí Pero creo Que ninguno es el mismo Ninguno es el mismo Porque a mí me cambió La vida En varios aspectos Como primera medida Llegué en algunos momentos Que yo me doy cuenta Me voy dando cuenta Ahora también A ser un poco más irritable A estar más irritable Yo escuchaba por ejemplo Cantar a Martina Mi hija Y siempre me encantaba Escucharla cantar Que haya bullichos En la casa Y demás Y de pronto me molestaba Yo me daba cuenta Que me molestaba Pero era algo superior a mí Entonces Te gritaba Callate Martina Y el otro Este Ese es un punto Que cambia Que una persona Se vuelve irritable El otro punto Que te cambia Es como te decía antes Valorar un montón de cosas Que son simples Y que por ahí Uno las va dejando pasar Y valorar también Aquellos momentos En que uno Tiene que dejar de lado Algunas cosas Y no ser Por ahí Tan responsable Me refiero a una responsabilidad Que pase Realmente la palabra literal Sino que se te vuelve Una responsabilidad De tipo enfermiza Saber por ejemplo Que uno cuando está Adelante De tu jefe O de quien sea Puede ser Dado de Ninguneado Puede ser Dejado de lado De hacer algunos trabajos Los cuales no son valorados Y ese tipo de cosas Va impactando Eso Más algunas emociones Muy fuertes Algunos impactos Que tuviste en tu vida Y que no sabes Donde te impactan Y en el tiempo Eso se desarrolla Y a lo mejor La mente te va diciendo A ver Estúpido Yo te di 6, 7, 8 años Para que vos resuelvas Tu problema Y no lo resolviste Tu estrés Te está consumiendo Tu estrés Te está matando Entonces te voy a mandar algo Para que realmente Te des cuenta Que lo que estás haciendo No porque seas una mala persona Sino para que te des cuenta Que hay cosas En tu vida Que no la terminaste De resolver Y uno pasa en su vida Un montón de momentos Y hay gente Que le han pasado cosas peores Pero que no le han dado Trascendencia Y hay otras Que le impactan En su mente Y después no sabes Donde te vuelve a aparecer Y como sociedad Nos alarmamos Por estos Por ahí Altos índices De casos Donde De personas muy jóvenes Que tienen que padecer esto Y bueno O sea Debe haber un porqué Un poco Esto es lo que estás diciendo Mira Vamos a partir de la base De que esto No es casual Hay una causalidad Habrá una causalidad física Habrá una causalidad química Habrá una causalidad biológica Genética Hereditaria Dice yo Hay Alimentaria Factores climáticos Hay un montón De causas Algunas son capaces De producir Un determinado tipo De tumor Y otras no Y también Como te decíamos antes Depende de las personas El médico a mí me dice Esto vos lo tenés Desde hace un tiempo No es ahora No te nació ahora No tendrías Este desarrollo El tumor Tendrías otro desarrollo Pero tu estado físico Y a lo mejor Tu estado mental Llegó hasta este lugar Hasta este momento En que por una cuestión X Tus defensas bajan Porque este tipo de enfermedades Como las enfermedades infecciosas Infectos contagiosas Son por defensas bajas La gripe Es una enfermedad Que parece simple Pero que tiene sus complicaciones Y vos lo tenías crónico ¿Qué pasó? En algún momento Tus defensas bajaron Ese tumor Comenzó a activarse Y dentro de lo malo Con tanta buena suerte Que el impacto Fue la creación Enseguida de líquido Eso hace De que uno Tome enseguida Los recaudos En mi caso Fueron En 30 días Yo estaba Identificado todo Y en tratamiento Y yo creo que eso Más La condición física Relativamente adecuada Permite que uno tenga Cierto éxito Con el tratamiento ¿No?